¿Cómo afecta realmente a las personas y a las mujeres, sobre todo más que a los hombres, cuando padecen esta enfermedad? ¿De qué manera afecta a nuestro cuerpo? ¿Cómo vemos cuáles son esos síntomas? La aparición de síntomas es muy variable. Hay una forma de expresión clínica que es la clásica, la que antiguamente ocurría. Cuando la enfermedad no estaba bien valorada, no se tenían hoy en día las técnicas que se tienen y, por lo tanto, progresaba a una situación casi límite. Eso ya está en los libros de medicina casi antiguos. El famoso bocio, que todo el mundo quizá ha oído hablar y que ya es muy difícil encontrar. En ese caso se llega a expresiones clínicas muy complicadas. Pero eso hoy ya no lo vemos. Hoy vemos sutilezas. Y, por lo tanto, el diagnóstico se hace más difícil. También se hace más difícil que la persona perciba que puede estar teniendo algún tipo de cambio y acuda a su médico. Se retrasa el diagnóstico. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los síntomas pueden ser algo tan sutil como me siento cansada. Estoy cansado. Es un cansancio distinto del cansancio después de hacer ejercicio físico, evidentemente. Las personas por la mañana se levantan y están cansadas. Dolores musculares. Es cierto que hay otras enfermedades que también tienen dolores musculares, pero aquí el dolor muscular es más generalizado. Un dolor muscular que afecta las piernas. Incluso contracturas musculares no aisladas, sino múltiples. Y, por supuesto, luego hay todo un conjunto de síntomas que van ocurriendo. Se me queda el pelo. Se queda de la piel. Tengo problemas de somnolencia. Estoy prácticamente todo el día, me encuentro como si estuviera dormido todo el día. Tengo estreñimiento. El ritmo intestinal se ve enlentecido como consecuencia de que el tiroides no trabaja adecuadamente. Con lo que, cuando uno tiene algunos síntomas que se acercan a la posibilidad de que el tiroides se esté empezando a funcionar, conviene acudir al médico y éste ya tiene que saber lo que tiene que hacer. ¿Y por qué más a las mujeres que a los hombres? Porque, bueno, digamos que todo es extraño, ¿no? No, la proporción es evidentemente muy alta. Ocurre en muchas otras enfermedades, en donde hay lo que se llama un sesgo de género. Normalmente hay muchas patologías en donde el varón está mucho más afectado. Pero hay un grupo de patologías denominadas autoinmunes, enfermedades donde el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se engaña o se le engaña y resulta que reconoce un órgano como extraño y lo ataca. Es el caso de la parte más importante del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un cuadro clínico. Dentro de ese cuadro clínico hay que identificar cuáles son las enfermedades que están en ese grupo llamado hipotiroidismo. En estos momentos la enfermedad más importante que hace hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune. Se llama tiroiditis de Hashimoto.